La comunicación no verbal es indispensable para el éxito de cualquier comunicación, de cualquier interacción con otros seres humanos. Uno no se da cuenta del poder hasta que uno empieza a practicarlo, hasta que uno empieza a utilizarla. Por eso te recomiendo que prestes atención a esto, prestes atención a que veas por qué. Cuando uno empieza a conocer más sobre la comunicación no verbal, cuando uno se da cuenta del poder, la utilidad que esto tiene. Es difícil por ahí hacer la interacción hasta no darse cuenta cuando uno trabaja sin habilidad, la habilidad de conocer. Uno de los mejores, este libro de Joe Navarro, uno de los mejores autores ex FBI, te voy a dar tres ideas que tenés que seguir y te voy a dar cinco ideas que él recomienda usar. Tenés mucho cuidado porque esto requiere práctica, pero tenemos que hacer un entrenamiento apropiado. Hay mucha gente que habla para hablar y genera ideas sobre el componente no verbal que no son correctas. Vos fíjate por qué la gente viaja para tener reuniones uno a uno. Por qué las reuniones uno a uno son algo indispensables. Y es por eso, es porque en las reuniones uno a uno podemos observar a la persona. La gente puede observarse, puede ver. Primero de todo vamos a ver las ideas. Las ideas de la otra persona, cómo trabajan, cómo interactúan, cómo se siente, cómo les dice. ¿Cierto? En la forma en que se está comunicando. Después están los sentimientos. Los sentimientos están detrás de cada una de nuestras palabras. Creerlo o no, están. Y eso te ayuda a entender más lo que la otra persona está haciendo y te está diciendo. Y después están las interacciones. La interacción que estás teniendo, cómo te sentís, cómo es la química dentro de esa comunicación, de ese esfuerzo por llevar adelante una charla. En este libro, muchísimos comentarios excelentes. Vámonos trabajando. Hay más información acá en el canal de YouTube. Te recomiendo que te suscribas y que nos escribas cuál es tu duda o cómo te podemos ayudar para que seas un mejor negociador. Lo importante es que esta comunicación no verbal te voy a dar cinco puntos claves para observarlos. Pero la práctica es la práctica, es clave y el entrenamiento apropiado, como decíamos anteriormente. No cualquiera es. Pero déjame que te dé un ejemplo. Mi historia que te va a ayudar a darte cuenta. Cuando uno maneja, uno maneja, puedes escuchar y alguien te puede explicar. O si yo te estoy enseñando, vos vas a estar al lado mío y vos vas a ver lo que hago. Pongo los cambios, pongo esto, miro acá, miro allá. Una cosa que cuando me veas, va a ser un caso, oh bueno, sí es fácil. El tema está en cuando vos estás solo manejando. Donde todas estas cosas tenés que irlas viendo. Y cómo las acomodás a todas las cosas. Ahí es donde la práctica, el entrenamiento apropiado juega un valor importantísimo. Eso es lo que realmente genera diferencia. Cuando vos estés en una negociación sin conocer el conocimiento no verbal, y vas a ver cosas que vas a perder. Vas a ver cosas que no te vas a dar cuenta. Nosotros tenemos muchas negociaciones. Llegamos a una persona únicamente a que siga eso. A que se dé cuenta. A que se dé cuenta que hay roce entre ambas personas. Hay un problema. Nos están diciendo una cosa, pero se están enfrentados. O se están enfrentando con nosotros. O tienen alguna idiosincrasia totalmente distinta. Hay siempre movimientos y cosas que uno las tiene que palpar. Y uno conociéndolas, uno puede interactuar y puede decir, mirá, siento que a vos te molesta esto, siento que esto. O no. Depende de la estrategia que utilicemos al negocio. No te olvides. Siempre tenemos que tener una estrategia. Algo interesantísimo. Que quiero que tomes nota de esto. Es muy importante. Dicen, los planes no sirven para nada. Pero la planeación es lo más útil en toda negociación. Eso lo vengo diciendo hace mucho. No te olvides Joe Navarro. Esta persona es de Cuba. Ese de Cuba vino a los Estados Unidos cuando era 17 años. Y es uno de los mejores agentes del FBI. Ex agente del FBI. Y se dedica a esto. Por eso yo creo que es un entrenamiento apropiado. Y vamos a tener más videos sobre esto. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros, te comentaba el tema de cuando estamos manejando? ¿Qué pasa cuando nosotros aprendemos? Tenemos que aprender a tener la atención, ¿no es cierto? De lo que está sucediendo en el momento. Yo tengo que darme cuenta que por ahí tengo que estudiar o conocer tanto a la persona. Pero mi observación es lo que vale en esto. Tu observación es lo que va a valer. Entonces, no creas que tenés que conocer todas las... Porque hay gente que dice, oh, si se rasca la nariz, si hace esto. Hay gente que puede tener el tis nervioso, rascarse la nariz y ya está. Roberto, no, no, porque si se rasca la nariz está mintiendo. No. Se puede... Si vos ves a la persona, si la persona está incómoda y se rasca la nariz, Entonces, sí puede ser. El punto número uno es la observación. Todo es en base a la observación. La observación, ¿no es cierto? Que vos tomás de la persona, la estudias y la ves como la persona interactúa, como la persona utiliza su movimiento en esa observación. Si yo sé que una persona me mira siempre a los ojos y de golpe no me mira, y le hago una pregunta y no me quiere mirar, Enseguida digo, mmm, ¿qué pasa? Eso es, eso es clave. Es clave para entender la comunicación no verbal. La clave es que no pretendamos memorizar todo, sino pretendamos observar lo que pasa, cómo sucede el comportamiento del cuerpo. Y vamos a ver distintos conceptos. Y es el punto número dos. Distintos conceptos para que... Vos podés interpretar, bueno, si el cuerpo lo pone así, si yo me pongo así, claro que me estoy cerrando, o que me ponga así, me estoy abriendo, ¿no? Son distintas formas del cuerpo que lo que sentís vos con esa persona es lo importante. La comunicación no verbal ya mismo la podés empezar a aplicar. Aplícala así. Primero, observa. Observa cómo actuaba antes, cómo actuaba, qué es lo que está pasando. Y nada te va a dar el punto exacto si no es una intuición. No vas a tener, oh, bueno, si hace esto equivalente. No, vas a tener una intuición que con esa intuición vos podés preguntar, podés ver, podés analizar, ¿no? Nada te va a dar el punto perfecto. No te olvides de eso, porque por ahí la gente cree que va a obtener exactamente lo que le está pasando a la otra persona. Y no, tenemos intuiciones y en base a eso tomamos decisiones de seguir, de avanzar, de preguntar más, de avanzar esto, de hacer lo otro. Entonces, observar el contexto. Después, reconocer, ¿no es cierto? Tenemos que reconocer cosas universales, ¿no? Lo interesante, el reconocimiento de las cosas universales es darme cuenta de que si la persona se cierra, ¿no? Si la persona no quiere hacer contacto con mis ojos, pero lo hacía antes y ahora no lo quiere hacer. Si la persona como que está preparada para irse, ¿no? Tiene su cuerpo, en vez de estar cómodo, se está moviendo. Esas cosas las vamos a ir viendo acá en el canal nuestro, en el canal de YouTube. Y todos los martes a las 6 de la tarde nos reunimos en los masterclasses totalmente gratuitos para gente que nos sigue, para gente que trabaja con nosotros continuamente todos los martes. Después, otro tema, el punto 4, es la idiosincrasia. Tenemos que analizar idiosincrasia en distintos lugares. Por ejemplo, si yo estoy en una, en un, en México. Estoy en México, creo que es muy normal darse el abrazo, ¿cierto? Y Joe, Joe Navarro en su libro, lo explica. Explica cómo, este, por ahí el abrazo no significa que conozcas mucho a la persona, pero en los americanos, el darse el abrazo es algo que, que hay un contacto mucho más fuerte. Por ahí como que el americano no, no tiene esa tendencia de dar el abrazo. Pero en México, Argentina, Uruguay, darse un abrazo es algo mucho más común. Entonces, la idiosincrasia es importante. Yo te doy un abrazo porque confío plenamente o te doy un abrazo porque me voy a sentar, vamos a discutir este tema. Entonces, yo no puedo decir, no, 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 él me dio un abrazo, o sea que, que, que él está cómodo conmigo. No, puede ser que de un abrazo es una cuestión cultural, de idiosincrasia, de decir, bueno, este, empezamos a charlar, qué sé yo, pero no significa como, por ejemplo, acá en Estados Unidos, donde una persona que ya te abraza es porque hay un, hay un, todo una, este, algo distinto, hay toda una trayectoria, de todo una confianza enorme, ¿no? Van a, si no hay esa confianza, te van a extender la mano, ¿no? Distintas cosas que, 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 va a estar, la idiosincrasia es importante. Yo estaba con Roger Fisher en, eh, uno de los ejemplos que Roger Fisher, que es el autor del CIDA, de acuerdo, uno de los ejemplos que él, que él, que él dio en una de las clases, era que, él se puso cerca mío y yo no me, no me movía, este, más que todo seguía escuchando. El tema, él dice, ustedes fíjense, eh, como, Pablo no se mueve, pero otra persona, ¿cierto? Por su idiosincrasia, si yo me pongo tan cerca, se va a mover. Pero la postura corporal, como es que, eh, hay muchos, hay muchos latinos que estamos más cómodos que una persona esté cerca de tu ambiente, de tu parte, este, personal, de tu espacio personal. Entonces, es la idiosincrasia que tenemos que, que estudiarla. Tenemos que entender en el lugar donde estemos haciendo negocio, en el lugar donde estemos negociando, cómo eso lo ven. Y la interacción, ese es el quinto punto. Estos, estos puntos los vamos a ir discutiendo, los vamos a ir viendo, pero quería, este, centralizar a que ya mismo podés empezar a, a darte cuenta. Ideas, sentimientos, interacciones. Analiza esa parte, analiza como la persona. No creas que tenés que estudiar todo, sino, lo más importante es tu observación. Ver el contexto, ver cómo interactúan y ver, ¿no es cierto?, esas, esas normas que nosotros las conocemos y, y si no, podemos preguntar, podemos preguntar que nos ayude. Quiero que, antes de cerrar este video, veas otro video que tenemos sobre comportamiento no verbal. Vamos ya mismo a ver este video y te va a ayudar. Y bajá en una hoja acá, que es las 10 preguntas más importantes para prepararte, para prepararte en toda negociación. Bájala hasta acá abajo, está el link. Bájalo que te va a ayudar a interactuar, te va a ayudar a prepararte, porque mientras más preparado, más posibilidad de observar y entender el contexto es. Y vamos ya mismo a ver este otro video, que este video justamente habla sobre los comportamientos no verbales. Este es una masterclass que hemos hecho y quiero que la veas, porque te va a ayudar muchísimo para que entiendas este concepto de no estar tan perseguido de que, uy, tengo que entender todo. No, tu observación tiene mucho más valor que empezar a buscar ese, 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 momento de perfección, nunca vamos a saber lo que realmente la otra persona quiere, sabe o siente o por qué está interactuando como está interactuando. Vamos a adivinar y en base a eso vamos a tomar decisiones más acertadas, con más cautela, ¿no es cierto? Y nos va a ayudar a poder lograr un acuerdo que satisfaga a ambas partes. Y empecemos, vamos a ver el libro. Este es el experto que estamos hablando hoy, Joe Navarro, del FBI, más de 25 años. En el Instituto de Negociación nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en LinkedIn, como Pablo Linswine, y nos pueden encontrar, ¿no es cierto?, en YouTube. En YouTube es muy importante. Cuando vayan a YouTube, por favor, no se olviden, no se olviden en YouTube de poner sus preguntas. Cualquier tipo de pregunta que tengan para acá, nosotros recomendamos a todo el mundo ir a YouTube. YouTube es la forma más fácil. La promesa nuestra es entender, tener un claro, ¿no es cierto?, una clara idea de cómo trabajar con nuestro cuerpo. No solo, ¿no es cierto?, Inesto, no solo en la parte de la contraparte, que yo estudio a la contraparte, a mi héroe, a la persona más importante, y no solo a él, sino también nosotros. Por eso mismo les voy a comentar, este libro es de la Universidad de Harvard, excelente libro, espectacular, donde habla presence. Les voy a dar un par de consejos, que eso lo van a poder poner en práctica ya mismo. Esa es la idea nuestra, la idea nuestra es de poder tener conceptos claros y poder ponerlos en práctica, ¿no? Les recomendamos de nuevo siempre, en el Instituto de Negociación, allá hay más de 600 videos de todo tipo, del método de Harvard, los elementos del libro, de nunca temas negociar, etc. Hay muchísimos elementos sobre eso, así que les recomiendo que entren, ¿no es cierto?, van a ver sobre nuestro libro, van a ver un montón de videos, les recomendamos que se suscriban. Este seminario, para que estemos todos de acuerdo, es para gente que necesita defender sus intereses. Todos los seminarios que damos nosotros, todas las charlas, los masterclass, es para gente que necesita usar sus habilidades de negociador para resolver problemas, ¿no es cierto?, de vida, de negocio, de profesión, ¿no es cierto? Un poquito sobre mí, estudié, ¿no es cierto?, en la Universidad Católica de Córdoba, en Argentina, de ahí me fui al Business School en Manchester, y de ahí me fui a la Universidad de Harvard, ¿no? Estos son algunos de nuestros clientes, tengo más de 10.000 negociaciones, hemos obtenido más de 500.000 millones de dólares en ventas, en esos acuerdos, y he sido consultor, y sigo siendo consultor de empresas como BBA, US Steel, Heinz, UPMC, son muchas de estas empresas que están acá. Bueno, entonces, ¿qué es lo interesante, qué es lo importante que hay? Nosotros, ustedes no se pueden olvidar nunca de este tema. Tengo que observar, observar, en la comunicación no verbal, ¿no es cierto?, es como escuchar en la comunicación verbal. Entonces, quiero que ustedes piensen en esto, quiero que ustedes lo anoten. Yo tengo que observar, porque muchos quieren memorizar, muchos quieren, oh, bueno, ¿cuál es el punto?, ¿cuál es lo que yo tengo que recordar, Pablo? Mira, lo que tenés que recordar, lo que tenés que recordar es siempre, 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 es justamente observar. Observar en la comunicación no verbal, observar al otro. Ese es, ¿no es cierto?, nuestra misión. El mensaje número uno es que yo quiero que ustedes observen. Hay distintas personas ahí, hay distintas formas, ustedes observen, así como ustedes, como escuchan, y saber que eso no, eso no, en lo verbal, no. Vamos a observar, vamos a trabajar mucho en la observación, ¿no es cierto?, porque hoy quiero que ustedes vean esta parte, esta parte no verbal, ¿no es cierto?, esta parte lo voy, que lo hablo muchísimo en mi libro, lo comento en mi libro, ¿no es cierto?, pero lo mejor que en el libro mío, lo que sale, lo que les digo es, gente, uno no se puede acordar, que cruzo los dedos así, que tengo esto, vamos a hablar de la transpiración de las manos, vamos a hablar de un montón de cosas, pero lo más importante, lo primordial, es que ustedes sepan que como negociadores hay muchas cosas importantes, y tenemos que observar. Tenemos que observar, eso es lo que los va a marcar como diferencia, porque yo sé que eso se lo van a olvidar, eso lo van a tener acá, ¿no?, observen, como escuchen, hablamos en todas las reuniones, la importancia de escuchar, hoy, en la reunión de body, ¿no es cierto?, del cuerpo, vamos a hablar de que vamos a aprender a observar, vamos a aprender a entender que el contexto, tengo que aprender, tengo que reconocer comportamientos, tengo que ver a la gente cuando está cómoda y cuando no está incómoda, esos son los secretos, esos son los secretos de este libro, son los secretos de este libro, son los secretos de este libro, esto es apasionante, pero el secreto está ahí, porque hay tantas fotos, y yo no quiero que ustedes se marenen todo eso, yo quiero que ustedes lo apliquen, para aplicarlo, es lo único que, a todos los clientes nuestros, los clientes tienen que pagar una fortuna, ¿qué hacemos?, observar, estudiemos, analicemos, y eso es lo que más se aplica, eso es lo que más sirve, es el punto número uno, punto número dos que quiero ver, fíjense este chiste, me pareció excelente para que se, ¿qué pasa?, y le dice el otro, nada, ¿cómo?, ¿qué pasa?, nada, nada, boludo, y se lo, y se lo come, le estaba diciendo, hermano, nada, 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 le estaba diciendo, nada, por favor, fíjense, ¿qué es lo que estamos hablando acá?, estamos, tenemos que entender el contexto, el contexto, nada, mira atrás tuyo, hay una valla alcaorca, tenemos que trabajar, el contexto, es lo que más, nos hace, a nosotros, como buenos negociadores, entonces, si nosotros aprendemos hoy, lo que vamos a estar observando, vamos a entender el contexto, porque el contexto, me da a mí, lo que realmente pasa, y cómo pasa, el contexto me lo da, no hay otra cosa que me lo dé, es el contexto, y por eso tenemos que prestar mucha atención en eso, ¿no es cierto?, el contexto, ¿no es cierto?, es lo que me ayuda a mí, es que, anoten esto, ayuda a identificar, ¿no es cierto?, anoten por favor, ayuda a identificar el comportamiento, que me va a significar, qué otro comportamiento puede tener la gente, es el contexto, yo veo, por qué está incómodo, por qué está cómodo, qué pasa, la mirada, los nervios, hay un montón de cosas, que lo vamos a ir viendo, pero, observar y entender el contexto, son dos puntos fundamentales, ahora vamos a otro punto, las piernas, que acá, donde todo le gusta, ¿no es cierto?, la parte más honesta, la parte más honesta de nuestro cuerpo, créanlo o no, son las piernas, las piernas, o sea que eso, mucha gente no puede mentir, y cuando alguien te está mintiendo, mirale las piernas, empezá, empezá a observar eso, ¿no?, y vamos a hablar en general, pero podemos observar eso, porque los pies, las piernas, fueron, fueron los primeros elementos, que utilizamos, ¿para qué?, para el tema de la amenaza, ustedes vieron en mi libro, cuando yo hablo, cuando hablo en mi libro, sobre, ¿no es cierto?, sobre, cómo, cómo la evolución del hombre, ¿no es cierto?, la evolución del hombre, nos hizo la historia, y cómo, nosotros aprendemos, enseguida, a tratar de ir a lo seguro, ¿no?, siempre, esa evolución, que es importante, ver los distintos niveles, que tenemos, del cerebro, para nosotros, hablarle, hablarle al cerebro, exacto, no hablarle, a cualquier parte del cerebro, tenemos que comunicar en eso, entonces, cuando comunicamos en eso, ¿cómo, cómo sale esto?, esto sale justamente, esto, una forma, en que uno se da cuenta, ¿no?, es justamente eso, es justamente las piernas, porque los pies, ante una amenaza, ¿qué es lo primero que hacen ustedes?, corren, yo también, todos corremos, entonces, eso, eso nos da, nos muestra, los pies, nos hacen esa, si una persona está moviendo mucho, este, el pie, a lo mejor es un sinónimo de emoción, más tirando hacia la confianza, ¿no es cierto?, porque está, se siente seguro, está alegre, y mueve el pie, mueve el pie, entonces, entonces, yo tengo que ver, o a lo mejor está moviéndolo el pie, porque hay un, hay un, algo de incomodidad, entonces, entonces, tengo que ver, si, si la persona está alejando los pies, y los pies están mirando hacia la puerta, tengo que ver eso, porque a lo mejor los pies están mirándose a la puerta, porque se quiere ir, ¿qué hacemos nosotros?, empezamos a ordenar, a ordenar los libros, a ordenar la carpeta, a ordenar las cosas, y hasta dónde apunta el pie cuando me tengo que ir, apunta hacia la puerta, es increíble, mírenlo, van a ver, se van a dar cuenta, pero por eso, que es lo más importante de hoy, que ustedes observen, reconocer esos comportamientos, es lo que nosotros tenemos que ver, ¿para qué?, para poder, más o menos adivinar, ¿no es cierto?, para poder sentirme, más o menos cómodo, si, si es o no, este, ponele, si yo quiero, ¿no es cierto?, este, si yo estoy cómodo, una persona que, 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 que está cómoda, por ahí ocupa más espacio, pero una persona que, que, que ve que el otro está, yo veo que, ¿no es cierto?, que Lilio, que Lilio, que, que Albert, está un poco incómodo, ¿no es cierto?, a lo mejor yo me hago más pequeño, ¿para qué?, para darle el espacio, ¿no es cierto?, a Carlos Leo, para darle el espacio a él, a que él esté más cómodo, en el libro, ¿no es cierto?, en el, en el libro de Amy, ella habla de la presencia, como, como la presencia, no sé, totalmente René, rapor, escribir el rapor, hay que trabajar en el rapor de la persona, entender, trabajar con otra persona, cómo podemos captar a la otra persona, lo que dice, cómo lo dice, ¿no?, entonces, muchas veces tenemos que, 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 que movernos ahí, y ahora prepárense las mujeres, ¿no?, prepárense las mujeres, porque acá hay una foto para, para las chicas, para las chicas del grupo de hoy, bueno, ¿qué es lo que es el torso?, el torso es una, es la parte más vulnerable, acuérdense de eso, si una persona, si una persona te, te muestra el torso, es porque, no es cierto, está mostrando el torso y está, es porque se siente cómodo con vos, ¿no?, obviamente que no, 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 así, pero yo quería ponerlo un poco, porque me parece, ríen, este, el torso es la parte esa, la gente siempre intenta proteger, es algo que siempre vamos a proteger, entonces, si yo veo que el otro protege, él protege su, su cuerpo, su torso, es porque se siente un poco amenazado, entonces yo tengo que ver, si yo veo una persona que cruza los brazos, ¿qué es lo que está haciendo?, protegiendo su torso, ¿no?, se está, ahí, ahí está esa, esa, esa parte, pero por otro lado, si yo veo una persona que se hincha, el, 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 ¿no es cierto?, hincha el torso, hincha el pecho, y se pone más agresivo como territorial, ¿qué es lo que está haciendo?, está justamente diciendo, mira, yo soy vulnerable, ¿viste?, pero me las aguanto, yo me soy vulnerable, pero yo no, ustedes ven eso, ¿viste?, que van, que va como hacen los animales, bueno, eso también tengo que ver, que se ponen los hombros atrás, se ponen el pecho, ¿no es cierto?, están, están mostrando esa parte, pero esa es la parte agresiva, yo tengo que leer eso, yo tengo que ver cómo, cómo la persona puede estar pasando, desde, desde una, desde una situación, en que yo estoy, ¿no es cierto?, que estoy así, no es cierto?, que estoy protegiéndome, que estoy así, bueno, que no, que no sé, a que esté así, son, son distintos, son distintos movimientos, uno, uno ve cuando la otra persona, este, ocupa más espacio, ¿no es cierto?, ¿viste?, ocupa más espacio, te muestra el, 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 el pecho, este, te encara, o sea, como, ese, ese tipo, ¿qué es lo que estamos aprendiendo?, observando, porque podemos sacar conclusiones, en base a eso, en base a que la persona, me hace sentir más cómodo, me hace sentir más incómodo, este, bueno, y hay distintas, formalidades, distintas formas de, de actuar, por eso, no es universal, todo, ¿cierto?, y muchos libros traen todo, pero ponerle, Amy, Amy, en el libro, este libro, este libro es fantástico, si ustedes tienen la oportunidad de leerlo, Amy, este libro es fantástico, ¿cierto?, ella es de acá, de Pensilvania, es de Pensilvania, y está, está dando clases, en la Universidad de Harvard, y ella habla, ¿cierto?, de que, antes de ir a una negociación, antes, vayas al baño, y, y pongas tu espíritu de super power, del espíritu, y que, y que pienses en vos misma, y que, vos, si, si tu cuerpo, está conectado, y tu cuerpo, está preparado, a ir a la negociación, y estás con, y estás cómodo con vos mismo, vas a tener una mejor negociación, y es, el 100% cierto, usted no sabe, nosotros trabajamos muchísimo con eso, trabajamos, no el cheerleader, el cheerleader, vamos, vamos, vos podés, vos podés, pero no, pero, trabajar en la respiración, ¿quién de ustedes trabaja en la respiración?, trabajar en la respiración, la respiración buena, la respiración es como, ¿no es cierto?, acá le dicen como la cocaine, como cocaína, para nuestros músculos, para nuestro cuerpo, para nuestra cabeza, dejar que entre aire, ¿no es cierto?, dejar que entre dos, y largar tres o cuatro, ¿no es cierto?, tratar de buscar eso, ¿por qué?, porque me ayuda a preparar, sentirme más cómodo en la negociación, mi cuerpo es muy importante, pero también voy a estudiar al otro, pero acuérdense, quiero que hoy, ustedes vean, porque si otra persona está actuando con todas las tendencias nuevas, este es muy nuevo, este es de hace dos años, con todas las tendencias nuevas, de que los ejecutivos se están preparando más físicamente, intelectualmente, y van listos, ¿no es cierto?, a sentirse bien, a ocupar la silla, ocupar la mesa, ocupar el lugar que ellos les corresponde, yo tengo que entender que lo están haciendo por una cuestión de convicción, una cuestión de trabajo interno propio, y que es bárbaro, es bárbaro, y quiero que ustedes aprendan a hacer eso, fundamentalmente, ¿qué les pido?, les pido dos cosas, observen, 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 entiendan el contexto, ¿en qué contexto?, ¿se acuerdan la orca que acaba de comer el pingüino?, ¿no es cierto?, entiendan ese contexto, busquen ese contexto, reconozcan comportamientos, establezcan comportamientos, que es lo normal, y estudiamos que es lo no normal, y lo estudiamos, tenemos que buscar, tenemos que ver, tenemos que ser inteligentes en esa parte, ¿no?, y bueno, ahora para los, para nuestros amigos, los hombres, acá te dijiste, iba, tenía que traer algo, algo bueno para ellos también, los brazos, gente, los brazos, los brazos son un punto muy importante a tener en cuenta, ver cómo yo estoy reaccionando, cómo estoy, estoy protegiendo mi cuerpo con mis brazos, o mis brazos están abiertos, porque confío más en vos, porque me siento más cómodo, ¿no es cierto?, tengo que trabajar en eso, tengo que pensar cómo eso, así como vimos los pies, los brazos también me dicen, también me muestran, pero de nuevo, ¿qué es lo que vamos a hacer acá?, ¿qué es lo que estamos haciendo acá?, acá estamos estudiando formas de observar, estamos investigando cómo ustedes mañana mismo van a estar observando, y se van a hacer expertos a medida que ustedes no solo negocien, pero negocien una y otra vez, les digo, el que negocia con tu señora, negocia con tu hijo, y vos vas a ver, vas a empezar a entender, el comportamiento corporal de ellos, que eso te va a hacer mucho más listo, y te va a hacer leer con mucha más rapidez, ¿no es cierto?, por ejemplo, fíjense, en una película de terror, nos habla Joe Navarro, en una película de terror, ¿qué hace? Cuando nosotros, cuando nos viene algo de miedo, enseguida, ¿qué hacemos?, ¿ponemos los brazos en dónde?, en la cara, nos protegemos, protegemos el rostro, ¿por qué?, porque no queremos ver, porque las manos, el brazo me está protegiendo, ¿no?, tengo que trabajar con eso, tengo que ver si la persona se está protegiendo, si está poniendo, cómo está, cómo lo está usando esa parte, ¿no es cierto?, está levantando los brazos, ¿cómo está levantando los brazos?, piensen, a ver, jenemías, ¿qué pensás?, ¿cómo está levantando los brazos?, si levanto los brazos arriba, arriba del hombro, ¿qué es lo que está haciendo?, ¿no es cierto?, a lo mejor, a lo mejor puede, está, mostrando una emoción extremadamente positiva, ¿no es cierto?, o a lo mejor, o a lo mejor no, ¿no es cierto?, pero yo me voy a dar cuenta en base a la cara, al comportamiento, a lo que está diciendo, todo ese tipo de cosas, los hombros, si la persona se está inclinando, está mostrando fortaleza, exacto, está mostrando victoria, totalmente victoria, tenemos que buscar eso, siempre, entren, entren, si, si está en caso de una negociación, entren, dejen que el cuerpo trabaje, tomen agua, esto, hay negociaciones que son muy largas, en las que llevo fruta, llevo una fruta, ¿saben para qué?, para pedir el recreo, ¿no es cierto?, entonces, como tengo la excusa y tengo la fruta ahí, digo, che, déjame comer esto que tengo, estoy bajo en azúcar, ¿no es cierto?, le decía ese tipo de cosas, como para buscar, esos momentos de recreo, de reactivar tu cuerpo, y otra cosa, no solo reactivamos nuestro cuerpo, pero si no también, cuando, yo estoy en una negociación, y fíjense, yo estoy negociando con Selena, ¿no?, y estamos Jeremías, y yo estamos negociando con Selena, ¿no?, entonces, este, le digo a Jeremías, che, Jeremías, Jeremías, y le digo a Jeremías, che, Jeremías, nos tomamos un recreo, vos tomamos un recreo, che, ¿cómo la viste vos a Selena?, ¿cómo le viste los brazos?, ¿por qué vos pensás que está encarándose a la puerta?, o le digo, Julio, ¿cómo lo viste a Julio vos?, este, ¿vos pensás que Julio está interesado?, ¿vos pensás que Julio?, vos lo viste que estaba leyendo o que no estaba leyendo, que nos estaba mirando, ¿te hizo contacto visual?, hizo pequeñas cosas, ¿qué es lo que estoy yo observando?, estoy observando el contexto, estoy observando lo que, lo que yo veo, cómo me siento, me hace cómodo, me hace incómodo, ¿no es cierto?, y uno me dice que uno va aprendiendo esto, uno lo prueba, y es clave, y es simple, ¿estás cómodo o estás incómodo?, y uno dice, todo esto, todo, todo, todos los libros, todos los libros, ¿sabes a qué va?, ¿estás cómodo o estás incómodo?, todos los libros van, ¿estás cómodo o estás incómodo?, porque hizo, hizo da, si yo te observo así, yo te observo así, así, te pongo incómodo, entonces eso está mal, pero yo tengo que observar eso, tengo que trabajar, acuérdense de eso, como buenos negociadores que son, eso es lo que más valor les va a dar, nunca se olviden, ese está el valor, el valor está en cómo yo observo los distintos comportamientos de las personas, y cómo me hago esto, y si yo tengo algo que lo quiero discutir, vos lo discuto, pero lo demás, todo lo otro, este, es muy bueno entenderlo, es muy bueno verlo, pero, yo creo que lo mejor es, estar abierto, estar abierto al comportamiento, estar abierto a poder estudiar, estar abierto a poder ver a la otra persona, ¿no es cierto?, de que la otra persona puede estar actuando, ¿no es cierto?, puede estar diciendo, acá hablemos un poquito más de las manos, hablamos de las manos, porque las manos, ¿por qué me interesa que ustedes vean de las manos?, porque las manos están ahí en la mesa, las manos, cómo las mueve, cómo hace, cómo se comunica, las utiliza, ustedes ven como yo lo utilizo a las manos para comunicarme, lo utilizo mucho, me ayudo a hablar con las manos, ¿no?, y quiero que ustedes, ustedes lo vean, ¿no es cierto?, a medida que, ¿no es cierto?, una de las cosas que dice el libro, ¿no es cierto?, que las manos son como una extensión del cerebro, ¿a qué me refiero con esto?, a que el libro dice que, ¿no es cierto?, antes, ¿no es cierto?, el ser humano, ¿no es cierto?, se defendía de los animales en una mejor forma, porque tenía las manos, ¿o no?, porque las manos podían mover y podían reflejar matices y movimientos pequeños que venían con la instrucción del cerebro, ¿o no?, y si eso es lo fantástico de las manos nuestras, entonces, si mis manos, ustedes ven como mi cerebro está hablando, se está comunicando con ustedes, y mis manos les están diciendo, les está dando ideas de lo que, ¿por qué?, ¿cómo?, ¿esto?, lo otro, entonces tenemos que utilizarlo, y el, ustedes vieron como el ser humano, una de las grandes ventajas del ser humano, que genera ciudades, que generó países, que generó todo el crecimiento, es justamente porque tenemos las manos que enmartillamos, que hicimos esto, que construimos, que construimos, y son una extensión del cerebro, ¿no es cierto?, y nos está ayudando justamente, esos pequeños movimientos, nos ayudan, ¿a qué?, a manejar los peligros, ¿no es cierto?, a manejar mejor las ventajas, las oportunidades, y ahí está donde yo tengo que estudiarle a la persona, yo puedo ver pasión en las manos, ustedes o no, ustedes ven cuando la persona tiene pasión, tiene, este, está, y también vamos a hablar, ¿no es cierto?, cuando la mano está transpirada, ¿viste cuando alguien te da la mano, y te dan la mano fuerte?, vamos a hablar un poquito de eso, pero yo lo que quiero que ustedes identifiquen, y ustedes vean, anoten acá, ¿ustedes creen que está bien decir que las manos son la extensión del cerebro?, escríbanlo acá, ¿sí?, bien Pablo, totalmente bien, ¿ustedes ven como las manos es la extensión del cerebro?, eso yo quiero que ustedes observen eso, porque si la persona te está utilizando las manos, yo no quiero que vean, oh, utiliza la mano, tiene mano linda, oh, la manicura, no, yo quiero que ustedes vean, observen, entiendan el contexto, vean el comportamiento, el cerebro de él está hablando, entonces eso yo tengo que descubrir, eso es lo que yo tengo que darme cuenta, es muy bueno que ustedes vean eso, como negociadores yo me doy cuenta, que la otra persona está moviéndose, está trabajando, está haciendo esto, está haciendo lo otro, ahí es donde yo quiero que ustedes vayan agresivamente a decir, ajá, eso es lo que está pasando, estamos comunicándonos, está comunicando conmigo, ¿qué pasa con esto?, ¿qué pasa con el, con, no es cierto, el lenguaje exacto, Jeremia, la lengua también, sí, la señora señala, fundamentalmente, los jugadores de fútbol, ¿qué pasa con el tema de la mano?, cuando te dan ese apretón de mano, ¿no es cierto?, cuando el apretón es verdadero, ¿no es cierto?, es un contacto físico, ¿no es cierto?, es algo que la persona, es real, ¿no es cierto?, tiene importancia, ¿no?, pero sin embargo tenemos que tratar de ver de que a veces, a veces es como que hay una, hay un, ¿cómo se dice esto?, hay una, hay tratar de establecer ese dominio, que yo quiero que ustedes piensen en eso, si una persona utiliza la mano para darte ese apretón y todo, y trata de dominar, es entonces como, vos pensá, ¿cómo te hace sentir?, ¿te hace sentir cómodo o incómodo?, ¿no es cierto?, ¿cómo lo observas?, para hay gente que da la mano, ¿no es cierto?, y que vos decís, bueno, ¿qué está pasando acá?, como que te hace sentir incómodo o cómodo, es para que ustedes lo estudien, para que ustedes lo vean, para que ustedes lo observen, más de una vez, más de una vez vamos a tener esa línea, me dio la mano fuerte, porque me quiere mostrar dominio, me dio la mano fuerte, porque tiene una apreciación conmigo, me dio la mano fuerte, porque es bruto, me dio la mano fuerte, porque, no sé, ¿no es cierto?, entonces, yo tengo que poder leer, poder entender, y poder ver qué, observar, entender el contexto, entender el comportamiento, ver qué me hace cómodo, qué me hace incómodo, ¿no es cierto?, y seguir observando, esos puntos quiero que ustedes lo memoricen, que ustedes lo anoten y ustedes vean, porque eso es lo que les va a salvar en cualquier negociación, si ustedes aprenden eso, están listos, y de ahí van a aprender, van a aprender, porque por lo general negocias una vez, dos, tres veces, siete veces, o cinco veces con la misma gente, con los mismos clientes, con los mismos proveedores, con lo mismo, con tus señoras, con tu marido, con tus hijos, entonces, con la iglesia, con el cura, con la estación de servicio, con la ferretería, con lo que sea, estamos en continuidad, por eso tenemos que aprender eso, tenemos que aprender cómo observamos nosotros, cómo entendemos el contexto, acuérdense del contexto, nada, 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 nada hermano que te está comiendo la horca, acuérdense del concepto, bueno, vamos a ver el tema de las manos, vamos a ver las manos, cuando las manos están, este, transpiradas, ¿no? Cuando las manos están transpiradas, ¿no es cierto? Miren, mucha gente habla, ¿no es cierto? Se dice que las manos transpiradas, es una persona que está nerviosa, que hay varias razones, puede ser que tiene ansiedad social, que tiene problemas, que se yo, hay gente que dice, bueno, que está mintiendo, ¿no es cierto? Que está incómoda, que está mintiendo, que tengo que ver, este, que probablemente está buscando esconder algo, ¿no es cierto? Tengo que ver, bueno, hay muchas cosas, pero, este, la verdad es que, puede ser que la persona también haya tomado mucho café, ¿no es cierto? Puede ser que la persona no, este, hay, hay tipos de cuerpo, puede ser que la persona tenga un estrés elevado, emocionalmente elevado, y ese, ese estrés elevado puede ser porque está mintiendo, bien, puede ser porque cree que no va a lograr el acuerdo, y todo eso, todo eso es muy relativo, imagínense, nadie puede garantizar eso, entonces yo no quiero que ustedes salgan, ningún libro, ningún libro de esto les va a decir, sí, mirá, si tiene agua acá, no, 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 entonces eso es lo que yo quiero desmistificar hoy, quiero que ustedes sean expertos en leer la parte corporal, ¿cómo lo van a hacer? Van a observar, van a entender el contexto, van a reconocer el comportamiento, van a establecer la comodidad y la incomodidad, van a buscar los cambios, van a tratar de observar a otra persona sin ponerlo incómodo, ¿no? Y por último, entonces las manos, es la importancia que tiene, ¿no es cierto?, cuando las manos están inactivas, ¿qué está pasando?, ¿qué me está diciendo eso?, cuando las manos están inactivas, hay gente que, ¿no es cierto?, no habla, no se mueve, y a lo mejor está prestando atención, entonces a lo mejor está algo, algo mental está pasando, algo significativo, hay un cambio mental, ¿no es cierto?, hay una desviación, que puede ser normal, o puede ser anormal, pero es valioso comprender a la persona, y comprender los pensamientos, ¿por qué? ¿por qué se está dejando las manos tan quietas?, ¿qué es lo que está pensando?, ¿qué es lo que está diciendo?, y lo que quiero hablar por último, ¿no es cierto?, es sobre la cara, la cara es una parte, ¿no es cierto?, que es difícil de leer en el cuerpo, ¿no es cierto?, la cara es la parte más difícil, porque hay un montón de, un montón de formas en que podemos trucar, que podemos hablar, que podemos hacer, para, ¿no es cierto?, para esto, la parte facial, ¿no es cierto?, entonces tenemos que tener cuidado con eso, con las expresiones, hay, se enmascaran emociones, tenemos que ser, tenemos que tener cuidado con esto, el rostro, ¿no es cierto?, dentro de un comportamiento en el cuerpo, apunta, ¿no es cierto?, hacia, también hacia un estado mental, ¿no es cierto?, la parte emocional, ¿no es cierto?, por ahí queremos tratar de sobreentender el tema de los ojos, la boca, ¿no es cierto?, los labios, la mandíbula, si yo aprieto la mandíbula, si yo me toco la nariz, si me rasco, ¿no es cierto?, hay un montón de pequeñas, pequeñas cosas ahí, que bueno, que, que, que son importantes, que las vemos, que nos damos cuenta, que las estudiamos, que quiero que las trabajemos acá, que las discutamos, pero bueno, pero, este, hay gente que habla, ¿no es cierto?, de las, de las emociones negativas, ¿no es cierto?, que hacen que la, que la persona se ponga tensa, ¿no es cierto?, y enseguida, la, la parte tensa se ve en la cara, ¿no es cierto?, eso es lo que yo le decía, la, la parte de la mandíbula, ¿no es cierto?, bueno, pero también por otro lado está la parte, la parte, el contrario, ¿no?, cuando la persona, lo, lo, la, la parte de la cara está, los músculos de la cara está más relajada, este, la boca, los labios, este, los ojos, ¿no es cierto?, la inclinación de la cabeza, nos dice o no, la inclinación de la cabeza, de la persona, el comportamiento particular, de ese confort que tiene, ¿no es cierto?, cómo, cómo expone el cuello, cómo expone las partes vulnerables del pecho, ¿no es cierto?, hay, todos esos, todos esos elementos son elementos que vamos a tener en cuenta en la cara, pero aquí vamos con todo esto, ¿qué es lo que realmente, qué es lo que realmente podemos y debemos entender de todo esto?, ¿para qué?, para que podemos lograr, para que podemos justamente lograr algo útil, algo muy bueno, es entender que observar es lo máximo, observar y empezar a jugar, empezar a entender, empezar a prestar atención en eso, observar la comunicación, ¿no es cierto?, esa no verbal, observar y observar que es lo que está pasando, no solo con el cuerpo del otro, pero también con mi cuerpo, ¿cuántos de ustedes el cuerpo de ustedes les pone mal?, yo ponerte, si yo me pongo de frente, frente a frente, pecho a pecho con un hombre, este, se puede sentir incómodo, o no, este, por ahí te pones, o por ahí estás discutiendo, estás hablando, y te pones así, está, está esa incomodidad, a lo mejor por ahí, con una mujer no es tan incómodo, ¿no es cierto?, porque hay, son diferentes, hay distintas, y eso lo dicen los libros, lo explican, lo muestran, que, que bueno, que, ¿a dónde está el punto?, ¿qué es lo que realmente podemos ser buenos?, podemos ser buenos observando, ¿por qué?, porque tenemos que confiar en nuestro instinto, tenemos que confiar en eso, y eso es lo que más nos va a ayudar, a negociar mejor, no, nadie, nadie aprende, ¿no es cierto?, y no tratamos de ser agentes del FBI, ¿no es cierto?, para analizar todo, porque incluso ellos mismos, te lo dicen, él mismo te explica, el tema de que muchas veces, no sé lo que tenés que ver, entonces, observar, segundo, entender el contexto, y lo repito, lo repito, porque yo quiero que ustedes vean, el contexto, eso es lo que les va a ayudar a entender, y eso es lo que enseguida tenemos que hacer, ¿no es cierto?, como les mostraba la foto de esta chica, como el contexto, después, reconocer los comportamientos, tenemos que ver eso, y déjenme que les muestre otra, esta otra filmina, ¿no es cierto?, de que son, ¿no es cierto?, son, o, la búsqueda, ¿no es cierto?, está la parte de, vos ves ahí claramente, la parte de, los labios, de la persona, está, hay un comportamiento, ¿no es cierto?, no verbal, que te está, que te está motivando, que está hablando, que está diciendo, que está mirando, los ojos, cómo te mira, cómo los ojos miran, vos fíjate, el ojo está mirando, me está mirando a mí, este, la mirada está hacia mí, pero hacia arriba, ese tipo de, de señal engañosa, porque yo puedo tener una señal engañosa, que, que puede ser sutil, o no puede ser sutil, o puede ser mucho más clara, pero, ¿a dónde está?, yo tengo que reconocer, ustedes tienen que reconocer, hay una comodidad, hay una incomodidad, ¿no?, este, esa observación, cómo nos pone, si yo, si doy, qué detalles tengo, para reconocer el comportamiento, ese, ese comportamiento, todos estos puntos, nos hacen, y bueno, y nos, y nos volvemos expertos, a medida que, nosotros trabajamos, en esto, ¿no?, y en esto, les insisto, les insistimos acá, no se olviden nunca, de que en la negociación, la primera parte, es comprender, la segunda parte, es planear, y la tercera parte, es cerrar, si yo no comprendo, no avancen, no avancen, en la parte, comprender, es donde yo tengo, estoy trabajando, en la parte, de comprender, por qué, comprender ese contexto, comprender ese comportamiento, comprender eso, lo que es normal, buscar esos cambios, si hay o no hay cambios, en esta parte, acá estoy viendo, acá estoy entendiendo, después paso a la parte, de planear, yo tengo que planear, yo hago una propuesta, ¿qué voy a hacer en la propuesta?, voy a mirar inmediatamente, cómo está, cómo está actuando, la propuesta mía, lo pone cómodo, lo pone incómodo, la propuesta mía, genera que me miro, que no, la propuesta mía, hizo lo lindo, de entender, de observar, de entender el contexto, de tener el comportamiento, en el contexto, yo puedo estar, en la propuesta, ¿no?, y va a ser distinto, cómo yo interprete, que no mire al papel, que mire para arriba, que mire, que los pies, miren para la puerta, a que hacia el principio, porque al principio, bueno, está todo empezando, pero a lo mejor en la propuesta, le molestó, cuando yo lo pido, cuando yo le pido, cómo es el comportamiento, busca cambios, no busca, se mueve, cómo se mueve, cómo pone las manos, cómo esto, cómo se pone nervioso, cómo mira, cómo mira el equipo, cómo se miren entre ellos, cómo trabajan, todo eso, todo eso me va a ayudar, esto, pero está en entender, comprender, planear y cerrar, miren esto, esto me da el contexto, esto me ayuda a entender, lo que está pasando, ¿por qué?, porque la negociación tiene tiempos, si el tiempo está a favor mío, es mejor para mí, si el tiempo está a favor tuyo, ¿no es cierto?, es mejor para vos, o sea que, que tiene, todo eso tiene tiempo, y hay que verlo, hay que valorarlo, los puntos de hoy, que quería mostrarles, bueno, si yo ocupo todo el escritorio, si yo ocupo esto, si la silla, si esto, el otro, te estoy intimidando, no, entonces tengo que buscar, pero si yo, me concentro, respiro, hago que mi cuerpo funcione bien, tengo esto, ustedes saben, que yo salto antes de entrar acá, antes de darle la clase, salto, y hago todo un, todo un, una rutina de ejercicio, eso me da energía, le doy oxígeno a mi cuerpo, todo eso ayuda a que mi cabeza entre, maneje, la extensión de mi cerebro, cuáles son mis manos, todo ese tipo de cosas, es lo que yo quería que hoy discutamos, que hoy vean, de estos libros, ¿no es cierto?, que les va a ayudar muchísimo, ¿no es cierto?, a ustedes, a seguir creciendo, a ser mejores emociones, en ventas, a ser mejores con los socios, a ser mejor padre, madre, hijo, lo que sea, con la comunidad, cómo negociamos, cómo nos comunicamos, cómo ayudamos, cómo ayudamos a las cámaras de comercio, cómo ayudamos a las cámaras de esto, cómo ayudamos, cómo nos ayudamos entre nosotros, es, es importantísimo, que trabajemos, y que, y que, nadie se acuerde, y hay un montón, y hay distintas culturas, y hay distintas esto, y lo otro, lo otro, pero la similitud es, ¿qué es lo que es?, voy a observar, voy a entender el contexto, voy a entender el comportamiento, voy a establecer, que el comportamiento es normal, y lo voy a estudiar, voy a buscar cambios, voy a buscar, que los pone cómodos, que los pone no incómodos, como, como están, voy a ser sutil, en mi observación, para no ponerlo incómodo, a propósito, porque no me sirve de nada, ustedes verán, los libros son todos bestsellers, ustedes no han visto, un solo libro, que no sea bestseller, no han sido, un solo concepto, que no ha sido un concepto, que ha, que ha pasado, este es, este es internacional, bestsellers internacional, es uno de los mejores agentes, yo creo que este, no tiene, no hace la publicidad, que hace el otro, pero yo creo que es mejor libro, y lo que yo quería, es justamente, analizar, lo que aprendí, de Roger Fisher, lo aprendí, la Universidad de Harvard, gente, no nos focalicemos, en todos esos detalles, focalicemos, lo que somos, similares, busquemos en eso, conectemos con eso, estudiemos esa parte, es mucho más fácil, hacer negocios, desde ahí, que hacer negocios, desde las diferencias, las diferencias, me traba, y no, y no se olviden, el 2021, cada persona, con lo que ustedes negocian, es el protagonista, es el héroe, está en nuestra cabeza, si, si, es el héroe, si es el protagonista, tú, ideas, tu comportamiento, hacia él, es mucho más empático, es mucho más fácil, cuando odias a una persona, negociar con esa persona, si pensar que es el héroe, porque cuando odias a una persona, cuando crees que te miente, cuando crees esto, cuando las cosas se ponen difíciles, ¿no es cierto?, que para eso, aprendemos a negociar, este, si yo veo que el otro, es mi protagonista, es mi héroe, para mí, se me hace mucho más fácil, liderar, no nos olvidemos de eso, 2020, hemos aprendido que, el mejor negociador, es el que lidera, hay un capítulo entero, sobre el liderazgo, capítulo, acá está, liderazgo, un capítulo entero, hay que liderar, ustedes estudian esto, no para perder el tiempo, no porque tienen tiempo, no porque, porque todos ustedes, todos son ejecutivos, todos, todos son gente ocupada, ayer en el mastermind, fue espectacular, escuchar, el coraje, de la gente, con la que estamos trabajando, la gente tiene, fue espectacular el mastermind, los invitamos, a todo el que quiera, entrarse en el mastermind, yo he escrito un libro, Nunca temas negocia, y este libro, yo lo escribí, porque, más que, estar preocupado, por todo lo que dice acá, yo soy una persona, es cierto, que, como emigré, y todos los que emigramos, nos encontramos, en momentos muy duros, en la vida, nos encontramos, en momentos en que, si yo moría, en Manchester, nadie se da cuenta, lo mismo pasa, cuando vivía en Boston, cuando vivía en Boston, si yo me moría en Boston, vivía con una persona, alquilaba, ahí, un cuarto, ahí cerca de, en Cambridge, también, también, todos los días, les digo, yo no tenía un peso, estaba fundido, en Boston, yo almorzaba, no es cierto, y hoy, yo lo hablaba, con una persona, que está acá, hoy, yo almorzaba a las once, pero, cuando almorzaba, de la Universidad de Harvard Law School, a la Universidad de Harvard Business School, vos caminas, no es cierto, y cruzas el río, cuando vas caminando, antes de cruzar el río, hay todo un parque, en el parque, hay un, Dunkle Donuts, Dunkle Donuts, son esas, que tienen las muffins, y te demandan eso, con el café, iba a las once, once y media, ahí me pedía, la, la, la cinema roll, el más grande que hay, el más grande, porque no tenía plata, no tenía plata, o sea, pregúntele, mi abuelo, este, perdí un departamento en Argentina, con el cambio de dólar, y todo eso, le dije, mira, estoy con esto, de, de, de acá, de Inglaterra, me estoy yendo para allá, y lo, lo, no paguemos más, le dije a mi abuelo, no paguemos más, este, y fue, fue duro, fue durísimo, ¿cierto? Y, en mi cabeza siempre, está, pero, ¿cuál es la ventaja? ¿Para qué estudio todo esto? ¿A dónde está la ventaja? ¿Cómo puedo obtener la ventaja que, si yo no quiero tener 90 años y darme cuenta, por qué una persona de 90 años negocia mejor que una persona de 20 años? ¿Cómo puedo ganar esa ventaja? Porque los libros no te lo dicen mucho, hablan mucho de teoría, acá en Carnegie Mellon compiten todo el día, en la Universidad de Harvard, yo no sé, ustedes me escucharon otra vez que, Monkey compite con Roger Fisher, está en Tocto, todo el mundo compitiendo, pero la práctica, ¿cuál es lo en la práctica? Ayer, escuchen esto, yo, yo escribí el libro, ¿cómo? Nunca temas negociar, vencer los miedos, el coraje, ¿qué es lo que una persona dijo? Es vencer los miedos, otra persona dice, que el miedo no me paralice, fíjense, cómo uno puede cultivar oro de la comunidad, cómo puedo sacar oro, porque esto para mí es oro, ustedes saben, estos son ejecutivos, conozco muy bien las personas que lo han dado, y sé lo que hacen, este, es decisión y acción, el coraje es tener decisión y acción, buscar eso, entonces yo me pregunto, yo tengo coraje hoy para hacer esto, y qué es lo que tengo que hacer, tengo que buscar esa decisión y acción, no leer práctico, todos los libros, todo eso, no, tengo que buscar, qué es lo que realmente, levantarme, y ver lo que salió mal, una persona nos dijo, levantarme y ver lo que salió mal, tenemos casos de vida real que contaban ayer, cosas pero que te hacían llorar, de decisiones y momentos de coraje que tuvieron que vivir, y que tuvo que hacer, y que tuvo que decidir, la posibilidad de perder, asumir la posibilidad de perder, entender cómo es el proceso, no desesperarme si alguien me vence, la determinación para alcanzar una meta, ¿no es cierto?, conectarme con el fracaso, valorar el compromiso, ¿no es cierto?, ver las partes de la negociación, etcétera, etcétera, pero bueno, eso quiero, quiero que ustedes lo sepan, porque eso es la comunidad, eso es lo que los da, y esto, se los tiro de todo de nuevo, porque yo quiero que ustedes sigan trabajando, no hay nada más importante, para un buen negociador, que tener el coraje, en todo momento, nada más importante de utilizar la empatía, conectar, como estamos conectando, nada más importante de persuadir, y vamos a seguir trabajando, ¿no es cierto?, durante esto, y quiero traer, no tantos libros de negociación, como ustedes ven, voy a traer un par de otros libros, referentes, ¿no es cierto?, de la parte mental, de la parte de la riqueza, y no me tomen como la riqueza, ¿no es cierto?, marketing, sino la riqueza del ser humano, como seres humanos, ¿cómo nos hacemos más ricos?, porque la riqueza no está únicamente en la parte financiera, para nada, la parte financiera no te hace rico, ¿te ayuda? Sí, totalmente, te ayuda, aprender a negociar, te ayuda a obtener mejor salario, totalmente, todos los que negocian mejor, ganan más plata, todos, 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 no conozco uno, no conozco uno, y si hay uno, es mentiroso, es mentiroso, porque hay algo que hace que no goza, porque es decir, es decir, todas las personas, todas las personas que se hacen mejor en esta parte, en la parte de comunicación, en la parte de liderazgo, en la parte de eso, son todas las personas que ganan más dinero, que le reconocen más, que lo ayudan más, ¿por qué? Porque mueve, quería compartir esto, porque, desde lo más profundo, se los digo, cuando empecé a escribir el libro, y todo, todo este sistema, de la empática, historia persuasiva, surgió de algo selfish, egoísta, quería sacar esa ventaja, y por eso nunca lo publiqué antes, pero ya, ya he pasado los 50, ¿qué vamos a hacer? ¿Viste? ¿Voy a morir con eso? No, quiero dejarlo, quiero mostrar, quiero mostrar, porque, la aplicación, de los principios, de cómo el hombre estudia, cómo el hombre analiza, todo a través de la historia, ¿no es cierto? Es justamente lo que hace, ¿no es cierto? La empática, historia persuasiva, en toda película, vos comprendés, vos ves la planeación, y ves el cierre de la película, es una película, toda negociación, es una película, la negociación, es una película, si yo capto, a la otra persona, no es solo por empatía, no es solo por la persuasión, sino es porque le cuento la película del héroe, y el héroe se va a quedar. Pablo, te quiero hacer una pregunta respecto al libro, tú hablas del desarrollo del VATNA, y entiendo lo que hemos estado contigo en las masterclass, que el VATNA es la alternativa que tenemos cuando hay el no arreglo, pero tú hablas del desarrollo del VATNA, estudiando el VATNA de la otra parte, ¿puedes profundizar un poquito sobre eso? Bien, ¿O comentar sobre eso? Exacto. Mira, cuando nosotros trabajamos en el VATNA, es muy bueno empezar con el mío, yo empiezo con el VATNA, porque me lleva tiempo, me consume, el VATNA es algo que, cada vez que lo practicamos, en la pregunta número 6, en el cuestionario, la pregunta número 6, me ayuda a introducirme al VATNA, pero una vez que yo comprendo mi alternativa, que yo sé que no la voy a decir al otro, lo primero que yo quiero saber es, ¿qué es lo que el otro no me va a decir a mí? Cuando hablamos con Jeremia el otro día, hablábamos sobre cómo la empatía me ayuda a entender y movilizarme para comprender el movimiento del otro, el VATNA me ayuda a que si yo entiendo el VATNA del otro, me está ayudando a que empáticamente descubro y empiezo a doble chequear cuáles van a ser los movimientos del otro, yo quiero saber los movimientos del otro, no para manipular a nadie, pero para que no me manipulen a mí, para que no me, yo necesito entender, necesito estudiar, necesito buscar en eso, entonces ahí está el VATNA, voy a buscar de todas las alternativas, yo voy y veo las alternativas A, B, C, D, F, F, mías, entonces de esas busco la mejor y empiezo a mejorarla, 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 y a veces hay dos, a veces hay tres, que yo tengo alternativas, ¿no? Y del otro digo, pero ¿cuáles son las alternativas que el otro tiene? ¿Cuáles son mis competidores? ¿Cuáles son? Entonces veo qué alternativas puede tener, y durante la negociación hay veces que es bueno hasta chequear eso, por ejemplo, si yo tengo una alternativa mía, ¿no? Yo tengo una alternativa, que yo sé que no es bueno él, ¿no es cierto? Por ejemplo, en negociación no hay nadie mejor en el mundo que yo, entonces para mí es fácil hablar de otros competidores, y yo voy a buscar, ¿quién va a ser la persona con la que me siento más cómodo de competir? Porque tengo evidencias, y a lo mejor te lo nombro, a lo mejor te lo digo, a lo mejor lo nombro usando la inversa, diciendo no, porque vos sabés que esta persona es muy buena también, y veo tu reacción, ¿no? Yo tengo que entender, cuando estoy en la parte, ¿no es cierto? En la parte de hacerte la propuesta, y te hago la propuesta, y veo que hay objeciones, y eso es lo otro, bueno, ahí es donde empiezan a trabajar las opciones, empiezan a trabajar las opciones, y por ahí una alternativa, y investigar eso, es como lleva, ¿no? No nos olvidemos nunca, que la negociación es un arte, y una ciencia, es una ciencia, porque estamos utilizando un montón de elementos, un montón de elementos, ¿no es cierto? Que me ayuden a ser mejor, ¿no? Este, un montón de fórmulas, conceptos, pasos, tácticas, esto, lo otro, pero un arte, en el sentido de que, tengo la parte cómoda, cómodo, vamos trabajando, vamos viendo, nos vamos estudiando, vamos avanzando, te doy, vos me das, te doy, me das, pero el VATNA, es clave, es clave, trabajarlo, entender mi VATNA, y entender el VATNA, del otro, y durante la negociación, empezar a investigar, hay preguntas, hay preguntas que te podés hacer, para investigar el VATNA, del otro, sin necesariamente decirle, ¿no es cierto? Que vos lo estás buscando, ¿no? Pero, pero sí, y tened cuidado, porque hay veces que, si vos introducís el VATNA, del otro, el otro te lo va a usar, entonces estate preparada para eso, no vas a decir, oh, Pablo me dijo que introduzca el VATNA, y mirá lo que me pasó, y claro, cuidado, que vos introducís, introducís, y dices, sí, es verdad Marisela, ¿no es cierto? Sí, y viste, ponele, yo te introduzco un competidor mío, ¿no es cierto? Y me dice, sí, vos sabés que justamente, eso quería hablarte, bla, 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 y yo no estoy preparado para eso, ¿no? Pablo, excelente pregunta. Gracias Pablo, gracias. ¿Tú, qué más, qué esperarías de nosotros, como participantes, qué valor nosotros, tendríamos que agregar, para seguir avanzando, conociendo más acerca de esta negociación, qué nosotros más deberíamos traer, ¿no? Información, práctica, experiencia, para enriquecer más. La mejor ayuda que nos pueden dar Mirko, es los viernes, cada vez que nosotros compartimos un email, ustedes, en vez de que esté en el casillero de ustedes, lo pasan a los amigos de ustedes, eso es lo que más, lo que más, más nos ayuda, porque, este, queremos mantener esto, en una forma, este, académica, este, en una forma, eh, educativa, que, que realmente tenga el potencial, que le damos, a los clientes que pagan, ¿no? que eso que siga, entonces, que ustedes los compartan, ¿no es cierto?, y que nos ayuden a ayudar, eso, es el, es el objetivo número uno, ¿no es cierto?, y eso nos enriquece muchísimo, eh, que haya más participación, que haya más gente, eso nos enriquece muchísimo, anoche, después de la charla, con dos personas, hablamos sobre, este, cómo presentar el libro, en distintos lugares, vos por ahí tenés, un lugar donde nosotros podemos ir, y hablar del libro, y presentar el libro, fantástico, eso también nos ayuda, eso como, el, el aporte de ustedes, y se lo agradecemos muchísimo, y sí, y, y nos ayuda muchísimo, que nos ayuden a ayudar, porque, eh, la comunidad se hace, se hace más, este, más poderosa, más fuerte, ¿cierto?, se desmotiva, cuando, ¿cierto?, nos reunimos, y no hay gente, no hay buenas preguntas, y eso, hay un lugar, bueno, en esta lista de reproducción, acá, hay una, que es, este, masterclass, acá está, masterclass, hay 33 masterclass, entonces, son los videos, todas las masterclass, y, y están por fecha, ahí está, ahí está, ¿ves?, ahí está, masterclass, tenés todas las masterclass, entonces, vas, vas viendo todas las masterclass, y acá, donde, acá donde entran, acá hay una, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra, en eso es para ustedes, nosotros hoy filmamos un video, como de 40 minutos, y estamos contestando, un montón de preguntas, que es, lo que la comunidad quiere, ¿no?, estamos haciendo coaching, one on one, que está el coaching, one on one, acá, uno a uno, ¿para qué?, porque la comunidad, este, lo que yo puedo pensar, que ustedes se preguntan, o lo que, cada uno de nosotros, no es tan poderoso como, la persona, hoy, hoy Fausto, Fausto hizo la reunión, se apareció en la reunión, estuvo en la reunión, uno a uno, y me dijo, Pablo, mira, este, 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 este tema, ¿no es cierto?, y eso tiene mucho valor, uno, vamos aprendiendo así, ¿cierto?, vamos, eso es lo que, eso es lo que más fuerza tiene, el método nuestro, todo eso fue, porque hay que escuchar, ¿cierto?, no es que decimos que hay que escuchar al otro, pero vamos y hacemos lo que, lo que está de moda, el Vatna, tenés como, como cinco videos del Vatna, hice videos del Vatna, hice videos de prácticas del Vatna, hice ejemplos del Vatna, ese, cómo descubrir el Vatna en esto, cómo lo descubrí, ¿por qué?, porque sé que el Vatna, les va a dar muchísimo, muchísimo poder a todos ustedes, entonces, eso, eso tiene valor, y las preguntas, el Vatna, hago un video del Vatna, y vemos las preguntas, entonces, vamos, las juntamos, las ponemos todas, y armamos una, porque está justamente en tratar de trabajar con las preguntas de ustedes, con el valor, con eso, ustedes ven que como mejores personas, ustedes negocian mejor y hacen, lideran mejor, no podemos seguir criticando a nuestros políticos, si no mejoramos la educación de nuestros hijos, y la educación de nuestros hijos no va a mejorar si nosotros no mejoramos la nuestra.